Hola, este es el tutorial de cómo tocar el villancico Niño Jesús de Tony Croato. Esta canción está en el tono de mi menor. Primero enseñaré la melodía del canto y luego explicaré brevemente el rasgueo que usé para esta canción. Antes de empezar, para más tutoriales de villancicos navideños, te dejo por acá el link, por acá tutoriales de clásicos latinoamericanos y en mi otro canal tutoriales de música moderna. Para lo que le podríamos llamar el coro, la frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, empezamos tocando la tercera cuerda en el noveno traste, segunda cuerda, octavo, séptimo, octavo, séptimo. Otra vez, tercera cuerda, noveno traste, segunda cuerda, octavo, séptimo, tercera cuerda, noveno, luego segunda cuerda, octavo, primera cuerda, séptimo y octavo traste. Luego hacemos una barra con el dedo índice, apretando la segunda y tercera cuerda en el séptimo traste, tocamos tercera cuerda, segunda, luego tercera cuerda en el noveno traste, segunda cuerda en el séptimo, tercera cuerda en el noveno, séptimo, luego segunda cuerda en el séptimo traste, décimo traste, y acabamos en la primera cuerda en el séptimo traste. Hasta ahí. Esta frase suena así. Ok, y luego esta frase se repite. Ok, y ahora la siguiente frase sería esta. Ok, ya está ahí. Para hacer esto, tocamos la primera cuerda en el séptimo traste, segunda cuerda, décimo, otra vez, primera cuerda, séptimo, segunda cuerda, décimo, primera cuerda, séptimo traste, luego segunda cuerda, noveno traste, dos veces, primera cuerda, séptimo, décimo, séptimo, octavo, segunda cuerda, décimo, traste, primera cuerda, séptimo, octavo, décimo, séptimo, segunda cuerda, octavo, traste, luego tercera cuerda en el noveno traste, dos veces, primera cuerda, octavo, séptimo, y segunda cuerda, séptimo traste. Hasta ahí. Esta frase suena así Y luego repetimos la melodía del coro Ok, ya está ahí Ahora para el acompañamiento El rasgueo que usé para esta canción Sería este Ok, ahora el rasgueo sin acorde sería este El primer movimiento será hacer un apagado Luego subimos con el pulgar Bajamos con el pulgar Subimos y apagamos Suena así Ok, ahora para acabar Solamente hacemos un rasgueo hacia abajo El patrón completo son así Ok, ahora con acordes Ok, y eso sería todo Gracias Gracias Gracias